Sería muy importante que todos aquellos sujetos que la policía atrapa normalmente todos los días en Córdoba, armados, vinculados a hechos delictivos, en flagrancia, infraganti, con las manos en la masa, para que la gente entienda, vayan presos. ¿Y hoy qué pasa con esas personas? Y bueno, hay que ver, hay que ver si van presos, porque nosotros normalmente terminamos en poco tiempo atrapando gente que la volvemos a atrapar en 10 días, volvemos a atraparla en 15. Y pareciera que sí. El jefe de la policía, al referirse a los reiterados hechos de inseguridad que se producen en Córdoba, dijo que se necesitaría otro tipo de leyes para evitar que los ladrones estén en pocos días nuevamente en la calle. Sería muy importante para la prevención del delito de que hubiera elementos, hubiera leyes, hubiera elementos para que los fiscales, los jueces, puedan mantener a todas estas personas, que yo digo, una persona que anda en moto, armada, que tiene antecedentes penales, que no es la primera vez que roba, se lo atrapa a la policía, sería muy bueno que continúe detenido por un tiempo prudencial. ¿Por qué libre entonces esa persona? Y bueno, porque los elementos que seguramente el fiscal tiene no le permite seguirlo detenido. ¿Qué tiene de la defensa propia en torno al episodio de la katana? Me parece que es muy peligroso, me parece que son cuestiones que nosotros tenemos que seguir trabajando mucho para que la gente no se vea expuesta a estas situaciones. Por otra parte, el jefe de la policía prometió proteger a la familia del hombre que se defendió de los ladrones con la espada samurái a raíz de las amenazas que hoy aparecieron en las redes sociales. Un amigo de uno de los detenidos escribió, yo estoy afuera y si hay que limpiar a alguien, lo limpio. Trabajar y cuidar a la gente, cuidar a la familia damnificada, cuidarla mucho y justamente poder trabajar con la justicia en el momento que podamos tener nosotros algún indicio que nos permita... El indicio está en las redes, ya prometen venganza. Bueno, por eso, por eso, Roxana, el indicio nos permite a nosotros poner un dispositivo de seguridad. Con respecto a la denuncia que hicieron los vecinos de la calle Elías Yofre, diciendo que el móvil demoró 20 minutos de llegar cuando ellos ya tenían reducido al delincuente, que no hay control policial ahí en la zona que apareció recién después del robo, ¿qué les dice? Que la policía está. Pero los vecinos no dicen eso, comisario. Yo digo que está.